Anuncia con nosotros, no pierdas más tiempo, comunícate al 996-18-1826 o al 996-18-1823. Bien, ya estamos de vuelta con ICN al aire y las gemelas del periodismo, continuando con la información, ya habíamos anunciado a nuestros invitados y ya llegaron también nuestros otros invitados que en breve vamos también a conversar con ellos. Así que buenas tardes para los que se están conectando ahora y están comiendo rico, están disfrutando ahí con la familia y por supuesto ICN al aire está dedicado también para todas las familias. Por eso es que tenemos un programa bastante variado. Hemos tenido un bloque bastante nutrido de lo que es el tema de los maestros que todavía ellos están acatando una huelga nacional indefinida, pero ahora hacemos una pequeña pausa para saludar a Mr. Sky. Sky, ¿cómo estás? Buenas tardes Sheila, ¿cómo estás? El mismo dedico, confiante. Buenas tardes Sheila, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos un poquito porque, bueno, a mí cuando fui a hacerte la nota, a mí me daba ganas de que Sarita me haga un detallito por acá, así como que a veces te entra esa emoción. Pero después, a ver, aunque nos vamos a animar, creo, Lisbeth. Primero, hay que ver la nota Sheila. Sí, claro, veamos la nota. Primero hay que ver la nota para que usted entienda por qué hay un personaje especial en la nota. Claro, y por qué está Mr. Sky acá y por qué está Sarita acá, con toda la dedicación que le ha dado el día de hoy para venir toda ella. Sí, hola. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Y ahora les damos la bienvenida a todos. Está nerviosa ya. Un poquito tímida, pero sí corta bien, cuando agarra la tijera corta muy bien. Ajá, y los detalles que hace también el cabello, pues, ¿no? Vamos a ver la nota, Sheila. Vamos a ver la nota que precisamente uno de los protagonistas, no solamente es Mr. Sky, Sarita, sino también, ¿quién? Vea usted quién es otro de los protagonistas. Bien, las gemelas del periodismo de ICN al aire a través de la señal de cadena televisión. Esta vez hemos venido por acá, Barber Estudio, los diseños de los cortes que hay, y lo que las chicas también, incluso, mira, Lisbeth, creo que nos podemos atrever a hacer uno de estos detalles, estos diseñitos de estilo libre, como dicen. Bienvenida, ¿cómo estás? Ah, bien, está. Sky, o Mr. Sky, está por acá en este centro comercial. El centro comercial Huancayo está ubicado en calle Real 261, estamos en el primer nivel, tienda 16. Bueno, resulta que hace cuatro años empezó esto, de una idea, cuando estuvimos en Argentina con mi hermano, y hemos traído una tendencia que no se ve mucho acá en Huancayo, y por eso decidimos abrir para brindarle lo mejor y lo último a nuestros clientes. Estamos innovando, trayendo el curso personalizado de barbería en solo dos meses, a un precio muy accesible, es un precio increíble, un precio bomba, a solo... Sorprende a nuestros televidentes. A solo 199 soles. No se preocupen de sus herramientas, no se preocupen de nada, acá la enseñanza es personalizada y disponen de todas nuestras máquinas para su aprendizaje. Estoy viendo que no solamente los chicos van a estar en manos suyas o en manos de José, sino también en manos de las chicas también. Traemos la primicia, una barbera. Hola, muy buenas tardes. Como ustedes saben, Huancayo está de moda. Los chicos ahora, hoy en día están con los cortes, con los diseños, y bueno, como traemos tendencia de afuera, como ya lo dijo mi hermano, venimos de Argentina, ahí hay muchos diseños, y estamos tratando de que esto también esté a la moda aquí en Huancayo. Por lo tanto, las chicas también debemos de estar actualizadas. ¿Qué le vas a hacer a las chicas? A ver, por ejemplo, si Lisbeth se atreve a que le hagas algo en ella. Bueno, acá, a disposición de ella. Si ella desea algún cortecito por acá, un diseño, por el lado de la nuca, a los lados, no importa. El estilo es libre, así que solamente piden, y bueno, acá están las manitos para hacérselas. Los chicos y las chicas, bueno, van a prepararse también para que se puedan hacer un corte, bueno, la competencia brava, pero a... Ah, claro, por inauguración estamos haciendo el paquete completo a un precio increíble. Lo que es un corte a escoger, una línea, un pequeño diseño, más, cejas, barba, un peinado con cepillado desde 15 soles. Sí, 15 soles por promoción, por apertura, acá en Huancayo. Yo acá conozco a toda la gente acá. Nosotros las gemelas acá conocemos a toda la gente. ¿Y qué? ¿Persi? ¿Persi? Sheila. Sheila. ¿Qué le hagas, Valle? Ah, Sheila. ¿Qué tal ves, Sheila? No me estás tranquilo, ¿no? Ni una transmisión te la pierdes, Sheila. ¿Pero qué tal? ¿Cómo así conoces de Barber Studios? Claro, porque es una barbería donde siempre vengo. Me tratan bien, hay comodidades, y siempre he estado guapo de acá. Él sabe con quién está, con las gemelas del periodismo, y las gemelas se muestran ahora la nueva tendencia de lo que son los cortes en Barber Shock. Y, bueno, yo también interrumpiendo, ahí me meto ahí en los cortes, pero vuelve a repetir la dirección. ¿Qué le hagas, Valle? ¿Qué le hagas, Valle? Este, estamos ubicados en calle Real 261, en el centro comercial Huancayo Real, tienda 16. Que esto queda al frente del colegio María Auxiladora. Y los esperamos dispuestos a complacernos en cualquier pedido, en cualquier corte, en cualquier estilo libre, en todo lo que ustedes quieran. Entonces, les decimos, las gemelas del periodismo vienen a visitar a Mr. Sky y con toda la gente que ahora trabajan aquí en Barber Studio. Y si no solamente te vienes a cortar, también quieres aprender, aquí están los mejores para que te puedan enseñar. Así que, ICN al aire, te invita a que vengas a hacerte los cortes. Vamos a ver el resultado de las buenas manos de José. Ah, muchas gracias por los barbers que me han hecho un corte. ¿Tienes un sostener para estar acá con el periódico? Sí, les agradezco infinitamente porque estoy un nuevo look. Muchas gracias por todo. Saluda a tu familia. Ah, saludo para toda la familia y ahora que me están esperando allá en la casa. Saludo para mi esposa que ahí me debe estar esperando ya con el sartén en la cabeza. No, respetan y te va a reconocer, te va a perdonar. Sí, me va a reconocer. Ah, ya, entonces. Está bien, está bien, muchas gracias por todo. Ahí está, entonces ahora estamos visitando a Barber Studio Pasión por la Barbería. Y me voy con Percy, que ahora está apasionado por la Barbería. Por favor, por favor. Paramba, hola, ¿cómo estás? Bueno, qué forma de poder presentar lo que hacen ustedes, ¿no? El trabajo con los chicos, ya Percy ha sido uno de los que han recibido en carne propia los cortes que ustedes realizan. Claro, Percy estuvo en las mejores manos en las manos de José. Es un excelente barbero muy conocido acá en Huancayo. Bien, entonces, también hemos visto en la nota que va a haber cursos. Cursos, cursos en los cuales pueden, los amigos que nos ven a través de la señal de cadena televisión, inscribirse y ser parte, ¿no?, de ese staff que tú vas a preparar. Para los que no tienen ese luchito de querer aprender un poquito más, porque a algunos les gustan los diseños, pero también esto puede generar un ingreso. Claro, ahora estamos ofreciendo el curso de Barbería en solo dos meses, con una mensualidad de 199 soles. Ahí está. Y para los que se animen, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver si están atentos. Al 996-18-1826, al que llama rapidito, va a tener su corte gratis, ¿no? Claro. Sí, o yo me estoy mandando sola. No, 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 está muy bien. Y sobre todo también quiero decir que hemos venido regalón por esta inauguración y queremos dar cuatro becas integrales en barbería. Ahí está. Entonces vamos a seguir un poquito hablando de lo que es estos cortes, ¿no?, diseños, estilo libre, como le dicen, ¿no? Yo no manejo muy bien, pero tampoco no puedo dejar de averiguar de qué se trata los BarberShot y cómo ahora me vas a enseñar, pues, ¿no?, este Mr. Sky con el Barber Studio. Barber Studio Huancayo. Huancayo es el eslogan, ¿cómo es? Pasión por la Barbería. Ahí está. Pasión por la Barbería lo va a decir Sarita. Sarita, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el eslogan? A ver, Sarita. A ver, tú, tú luces. Pasión por la Barbería. Ahí está. Muy bien. Ella es el lado femenino. Es el lado femenino. Sí, ella corta, hace diseños, cortes clásicos, porque a veces hay chicas que no, no hay una señorita que me corte, bueno, y ella dice, no, yo soy la indicada. Y los cortes que haces es de la parte de acá hacia abajo, porque ellas mantienen todavía el cabello largo. El detalle es cuando se hace un moñito así, ¿no, Sarita? Claro, hacerse por un ladito para poder hacerse la colita y mostrar siempre el cortecito, la moda, ¿no? Algunas chicas, chicas, ustedes pueden entrar en confianza, ir a la barbería, ir relajadas y preguntar por mí, entonces yo las puedo atender, porque a veces nosotras mismas somos conocidos, con nosotras mismas somos recelosas, ¿no? Vemos tantos hombres que decimos, no, no quiero que me toque, que algunos mitos por ahí. Pero sin embargo, pues, nosotros pensamos en todas, en todos, por lo tanto, hay hombres y para ustedes, las chicas, estoy yo. Ah, Sarita. Ah, Sarita. Pero un hombre tan suavecito, tan delicado, pero para los barbers, bueno, vamos a ver. Sí, yo le meto energía ahí, todo lo que se deba. Y ya se transforma cuando agarra la tijera del mandil y hace el corte. Por supuesto, a mí me piden el ICE, yo, y yo se los hago inmediatamente. Ahí está. Atención de primera, atención de primera. Vamos a repetir la dirección. Bueno, estamos ubicados en calle Real 261, en la tienda número 16, estamos dentro del comercial Huancayo Real. Huancayo Real, nivel. Estamos en el primer nivel. Primer nivel, ahí inmediato. Como una referencia, estamos frente al colegio María Usiladora. Ahí está, hablando de colegios. Hablando de maestros. Ahí están al frente ellos. Es particular, ¿no? Y reconozcan estas caritas porque los van a atender, una ponchada a Percy, a Mr. Sky y a Sarita también para que las puedan reconocer cuando vayan a la barbería. Ahí está la imagen para que ustedes puedan ir y pasarla muy bien porque van a, también para niños, ¿no? Los niños también van a poder ir, se van a distraer un poquito mientras les están cortando porque es un poco difícil a veces cortar a los niños porque son inquietos, se mueven y por ahí la tijera. ¿Cómo hacen? Claro, claro, también los niños también pueden ir a hacerse un buen cambio de look. Bueno, claro, con los papás, ¿no? Con un pequeño, claro, con los niños de sus padres, por supuesto, y con un pequeño diseño, ¿no? Claro, van a estar muy entretenidos ahí, este, para que escojan videos a su gusto. Ahí está. Así que vamos a volver a recalcar, Mr. Sky con Sarita y Barber Estudio Huancayo, Estudio Huancayo, ¿cómo se les llama? Placer. Pasión por el, la barbería. Pasión por la barbería. Van a volver a visitarnos, ¿ah? Claro. Sí, tienen que volver porque hay mucho que aprender de ustedes, sobre todo también nosotros también trabajamos con otros colegas también suyos, suyos y ustedes, bueno, suyos, y también son muy buenos en lo que hacen, pero nos gustaría también nosotros estar ahí más, este, enganchados en el trabajo de ustedes. Haber un poco más, ¿no? Sobre la barbería, los diseños clásicos. Entonces, ¿cómo dicen, no? Hay que estar muy bien informados en todo aspecto. Ahí está. Entonces, nos vamos a una pausa y queremos agradecer el que ustedes hayan venido, hayan tomado ese tiempo, porque ahorita José está solo, lo han dejado solo con toda la gente. Claro, José. Le acabamos volando. Pero a verle, sí, manos de tijeras, al toque nomás, al toque nomás. Y bueno, bueno, nosotros vamos a seguir recalcando al 996 18 18 26 los que se comuniquen para cuántos, dos o tres? Cuatro. Cuatro. Cuatro becas integrales y cortes. Claro, cortes gratis, este, desde el día lunes, este, cuatro también. Bueno, pero que tienen que decir que vienen a nombre de las gemelas de periodismo, porque tienen por otro programa, no, pues tienen que ser por las gemelas de periodismo y el eslogan. Para que, y el eslogan, ¿no? Que sepan, ¿no? De dónde, pues a dónde, a dónde los han visto. Pasión por la barbería. Claro. Y en la televisión acaban de salir en entrevista. Así que muchísimas gracias, Mr. Sky. Gracias, Arita. Gracias, Arita, por visitarnos. Gracias por venir a AICN al aire a través de Cadena Televisión. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, chicas, chicos, ya saben, muy bien. Sean bienvenidos y tienen un horario expandido al escoger. Ah, ya está. Pasión por la barbería. Muy bien, ella no se queda callada. Y Mr. Sky, tus últimas palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Invitarlos nuevamente a Barber Estudio Huancayo. Tanto los cortes de barbería para ustedes, desde 15 soles, un paquete completo que incluye corte al escoger, un pequeño diseño, cejas, barbas, cepillado y un peinado. Y, como les dije, llamen que las becas integrales están esperando por ustedes. Ahí está. Ahora, recalquemos la dirección. Estamos en calle Real 261, en el Centro Comercial Huancayo, en la tienda 16 del primer nivel. Primer nivel, no se olviden. Barber Estudio Huancayo. Pasión por la barbería. Ahí está, ya estamos a... como que ya está, ya soltó, ya soltó. Estamos soltando. Nos vamos a una pausa y ahí vienen nuestros invitados, ¿no? Bueno, excelentemente también va a estar con nosotros. El doctor Eric va a estar con nosotros y también un buen amigo, el padrino del negrito va a estar. El doctor Paul. El doctor Paul también va a estar con nosotros. Así que volvemos con más información y CN al aire con las gemelas del periodista. Denuncia al 996-18-1826 o al 996-18-1823. ICN, al aire, a tu servicio.